Yo vengo a pararme aquí como buen santandereano a decirle a los presentes que tengo un timbre en la mano para expresar lo que siente un hombre cuando es berraco cuando de mostrar su tierra se trata de decirlo en canto mi apellido tiene casta, tiene herencia comunera tiene galanes, molinas, ortices, también belteranes gentes que no conocieron el viedo contra los troanes de Mocote, Charará, Simacota y otros lares se vinieron a mostrar para hacerles entender cuanto vale y cuanto cuesta ser nacido en Santander Así como pa' pelear soy muy bueno y soy templado en asunto del amor soy noble y enamorado con mi timbre yo le canto a mi mujer tiernos versos para cambiarlos por besos que me saben a guayaba a piña y a dulce caña, a cacao y a café si supieran cuanto vale ser nacido en Santander yo nací aquí en el soporro y me crié por allá en San Gil acoplaría a tocar triple, en Vélez yo lo aprendí en Barbosa la Bonita, allá en Puente Nacional terminé yo mis estudios para sentir de verdad esta tierra es mucho buena y es orgullo nacional ay, Muelita, qué bolera, allá en Malaga llegué detrás de una reinosquita que en Guacala enamoré ya mi taita fue diciendo mucho pingo que gusté y casi en Capitanejo, ahí mismito la casé a la rulla chica mocha disfruté mi luna de miel si supieran cuanto vale ser nacido en su Santander comuneros siempre firmes, bien clarito pa' entender si supieran cuanto vale ser nacido en Santander comuneros siempre firmes, bien clarito pa' entender